Cuidado Cuidado Charlio Pero men, ese man de Samir Velázquez Se picó horrible No, él se picó horrible Y se puso en el plan personal Tengo mi depa Acabo el delicioso Bueno, normal Samir Velázquez es como cajacho Pero por el otro lado Qué bestia Esa gente tiene un ego brutal Y está seguramente rodeado de sí señores Y gente que lo alaba todo el día Ser autocrítica Son unos niños Hola amigos, se etiquetaron aquí A Samir Velázquez Y entré a su perfil para ver Vamos a ver si usa original o fake Voy a hacer un conteo súper rápido Fake 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 y cochina Y fake Recuerden que este video es sin hate Solamente estoy respondiendo a ustedes Quien usa original y quien usa fake Si les importa, bacán Denle like Y si no les importa Pueden deslizar También me he enterado que Varias veces he recomendado A la página Diamond Peru Como una tienda que vende originales Y les quiero decir que tengan mucho cuidado Porque esa tienda no vende originales No caigan por favor Investigen un poco más Antes de Comprar en una tienda Nada, tengan mucho cuidado No confíen en gente que tiene muchos seguidores Etiqueten también a otra persona Que haya Usado este tipo de publicidad Pagada Para ver su perfil bien Y darse cuenta que si venden fake Ok, acaban de subir un video a TikTok Donde dicen que yo tengo zapatillas fake Y si, son fake De hecho, todas las zapatillas que tengo Excepto una Son fake Tengo estas Yeezy's que no son originales Obviamente Pero creo que son réplica a uno Me las dieron Y si, están cochinasas No las he lavado desde hace No sé cuánto Tengo estas otras que también son fake Están ya viejitas Ni sé que modelos son Porque bueno Es lo que menos me importa en este video Y ni que decir de estas que son recontra fake Creo que ni existen de verdad Y también estas mercurial Que obviamente no son mercurial Y tienen una plantilla de adidas adentro Pero las uso para jugar Con estas me toco vale siempre Dato curioso Estas de acá me costaron 40 soles Y hasta ahora No se han roto Y les doy duro Las únicas originales que tengo Son estos chimpunes Que ya están bien gastados Las tengo hace 10 años En la que le quité su pasador Pero Si son originales Estas me costaron 270 soles Hace 10 años exactamente En maratón Y si Al ser originales Me han durado mucho tiempo Nunca he tenido una economía alta De hecho Vengo de un barrio Bien humilde Y hasta pobre En cierto aspecto Ya se levantó la economía En este barrio Pero Nunca ha sido mi prioridad Tener unas zapatillas originales Al final Igual vas a pisar Al mismo suelo E igual se van a ensuciar Y para que vean Que si soy de barrio Para que vean Tengo esto Al frente de mi balcón Si tu barrio No tiene toda esta telaraña De cables No No vives en un barrio De verdad La verdad Prefiero gastar mi dinero En otras cosas Que a estar comprándome Unas zapatillas originales Como les dije Igual voy a pisar el suelo Y no es mi prioridad Y tampoco me preocupa Que alguien me diga ¡Tienes zapatillas falsas! Me chupo un huevo Tuve dinero como para comprarme Unos 20, 30, 40 pares De zapatillas originales Pero preferí hacer esto Construirme mi propio departamento Donde pueda vivir tranquilo Feliz Disculpen el desorden Pero es mío De mí, de yo Todo esto es mío Me construí un lindo baño Yo lo considero lindo Y adivinen qué Aquí me puedo bañar Y aquí puedo adivinar Aquí puedo ver televisión Por cierto Esto si es original Me costó bastante Y este también es original Y con las zapatillas Bueno Con las zapatillas Solamente puedo combinar Por las calles Y listo Así que departamento 1 Zapatilla 0 Por cierto Ustedes no saben Qué tales atardeceres Me mando con estas ventanotas bonetas Ajá Y miren Construí esto a propósito Porque Prefiero tener un balcón Donde ver la calle Y mis cables A tener unas zapatillas originales Que lo único que van a hacer Es pisar el suelo El metropolitano Y distintos lugares Donde quieran Así que no se preocupen Si algo es original O no Al final de cuentas Todos nos vamos a ir Y no nos vamos a llevar nada Yo soy Javier Blas Hasta la próxima vez Chau 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 Por cierto Cuando quiero estar con una chica La traigo acá A mi apartamento A mi cama No sé si tú podrás hacerlo Porque vives con tus padres O tal vez vayas a un hotel Y haces tu plata Yo no Yo Tiro acá Y miro al aterdecer Manito El problema no es que Tú tengas Zapatillas fake Cualquiera puede tener zapatillas fake El problema es que usaste tú Conocido Perfil Para que la gente Caiga en una página Y luego saliste a decir Oh a mi también me cagaron ¿Cómo te cagaron? Pagándote Porque la publicidad que hiciste No fue gratis Y si tú dices Que construiste tu casa Que tanta vaina Con tus zapatillas fake Te felicito Eso lo hiciste también A costa de que De la publicidad engañosa Que le metiste a la gente Acá te presento algo Que no vas a poder tener Y todo acá es 100% original Viejito Y dices que te vas a cachar Con tu En tu cama Y tanta vaina Te felicito viejo Pero Estás cachando A costa de que De que eres conocido Pregúntale Si alguna de las flacas Te hará caso Si no tuvieses ningún seguidor Lo que tienes Un abrazo Ok Todo eso salió de contexto El día de ayer Se subió un video Donde decían Que mis zapatillas Era falso Verdadera Y bla 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 Y pasó lo siguiente Aclaré varios puntos Donde en realidad A mí lo que menos me importaba Es que si mis zapatillas Incluso las que están acá Son verdaderas o falsas Y muchas personas Porque no me alcanzaba Para comprar un libro Original A colores Menos me voy a picar Por unas zapatillas falsas O verdaderas También había mensajes Como que Ay si Lo dice el chico independiente Que construyó Arriba de la casa De sus padres Y mi bro Si a ti te parece poco Pues a mí Si me parece bastante Como dije Nunca tuve una economía Muy alta Que digamos Ni siquiera llegaba A clase media Pero Para mí en realidad Haberme construido esto Es un logro muy importante Y sobre todo Un logro que Puso muy orgullosa A mi mamá Porque para ser sinceros Nunca pensábamos Construir algo así Y pues se logró Gracias a Dios Se logró Muchas gracias A las personas Que estuvieron Apoyándome Por así decirlo Que entendieron en verdad Y decían No en realidad Tiene razón Unas zapatillas No hace una persona Y si construyó Un departamento Con sus propios esfuerzos Bacán Genial Mientras que otras Como siempre Lo único que decían Es criticar O tirar hate Cosa que Llevo como 9 años En internet Y he recibido Todo tipo de hate Y es lo de menos Uno ya aprende A vivir con esa nota Y agradecer a las personas Que te apoyan Yo sé que para muchas personas Es importante Tener zapatillas originales Para mí no Es lo de menos Pero bueno Cada quien con sus gustos Como dice Para gustos y colores No escribieron los autores También me dijeron Ey Promocionaste una página Que vendía zapatillas fake Falsas Pues sí La página me dijo Que eran originales Y yo con lo mucho Que sé ver zapatillas originales O falsas Lo creí Sin embargo Cuando he hecho publicidades Para zapatillas Como las Air for One Que tengo Que son réplicas Imitación china Siempre le he dicho Que son imitación A uno O tal vez son Las típicas zapatillas Versión panameña Y esas son las que ven Y por cierto Agradece a las dos marcas Que me hablaron Una que me dijo Que va a lavar Todas mis zapatillas Muchas muchas gracias Y otra que también me dijo Para trabajar por publicidad Muchas gracias Se los agradezco de corazón Así que nada chicos Bendiciones para todos Para sus mamás Para sus papás Para ustedes mismos Que Dios me los bendiga Que la vida los trate bonito Y Te despido Viendo este hermoso atardecer Gracias Gracias